Un año difícil, así catalogan muchos de los estudiantes cursar el décimo nivel. Sumado a ello, algunos se muestran desmotivados. Conociendo estas situaciones es que el personal docente del Liceo Unesco decidió brindarles una mano a los alumnos y emprender un plan para que cambien de actitud. Con los alumnos de esa institución están trabajando una serie de actividades para que asuman el reto y no decaigan. En donde nos hemos propuesto que los estudiantes de décimo cambien actitudes que los mantenían como en un estado apático con respecto al estudio y a los deseos de triunfar en la vida de obtener el bachillerato y que retomen su proyecto de vida y lógicamente para eso tenemos que hacernos acompañar por los padres de familia, por los profesores mismos de décimo. Por iniciativa de un grupo de profesores administrativos. Esto no está calendarizado, no es nadie que nos diga que debemos hacerlo sino que sale de la necesidad, del interés que tienen los que trabajamos en este centro educativo por tratar de mejorar los conceptos académicos, psicosociales en el cual se desenvuelve el estudiante. Y es que como parte del trabajo se llevó a cabo el foro especial El Camino al Éxito que se realizó en el gimnasio de la institución y contó con la participación de decenas de padres de familia. Estuvieron presentes un sacerdote, una psicóloga, un profesor de colegio y un motivador quienes atendieron las mayores inquietudes de los padres de familia y les brindaron consejos de cómo atender ciertas situaciones. En esta ocasión el foro es especialmente para padres y profesores de décimo que son los que los tienen a cargo, pero ya los muchachos han venido en talleres que los hemos estado atendiendo de forma individual por secciones, 11 secciones que son las que tenemos nosotros de décimo. Los participantes manifestaron su complacencia con este tipo de actividades. En realidad en este momento nuestros jóvenes están sufriendo una exposición increíble a todo aquello que sea antivalores, celulares, internet, computadoras y estamos dejando nosotros como padres de familia todos los valores y todo aquello que realmente nos ha hecho grandes como pueblo, como país. Sobre todo porque buscan entender a los jóvenes en cuáles son sus situaciones y qué mejor forma de que entendiéndolos logremos proponer actividades para ellos que de alguna forma los hagan ser mejores personas. Siempre uno busca como padre de familia y como profesor el bien para las personas que tienen frente a una clase o en la casa. Con esa innovación educativa que se está implementando en la institución esperan alcanzar grandes cambios en la población estudiantil de décimo año.